Pareja, vengan acá al medio por favor, porque a ver, ustedes también tienen un excelente coach que también pueden decir, es silencioso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Características acá del señor? Es charlatán, pero... Es charlatán, porque acá no habla, habla poco. Pero acá es reservado. Bueno, a ver, señores, tiene que haber un mensaje motivacional del señor Matinap. ¿Le da fuerza o no lo ponemos? Porque no, vamos. Le va a dar fuerza al señor, el coach de este equipo, el señor Matinap, a Flor Villa, a Faco Macei. A ver qué dice el coach antes que bailen, para meterle fuerza a esta aparición. Bueno, sí, esto me cuesta a mí, pero acá estoy porque se lo merecen. Faco, primero hablo de vos, ya habíamos laburado juntos, pero nunca tanto tiempo, ocho meses tan intensos, donde conocí una gran persona, una persona que vivió cosas complicadas, y a pesar de eso siempre fuiste tan optimista, con una hermosa energía que llevabas a cada ensayo. Una persona humilde, una persona que lucha, un gran ejemplo para mí, así que te admire mucho. Y bueno, Flor, una mujer hermosa, apasionada, transparente, humilde, muy talentosa, donde este año hemos vivido momentos muy lindos, tanto en lo personal como en lo profesional, y te agradezco por todo eso. Fuiste una mujer real y libre, donde venciste miedo y ganaste mucha confianza. Así que para mí fuiste la mejor versión de todas las flores que había visto. Y a los dos les deseo lo mejor. Ojalá puedan cumplir sus sueños, trabajamos mucho para llegar a esta instancia, y deseo poder llegar a las finales el lunes y ganar. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Mati! Su exnovio, su novio, ¿qué digo? Su coach. Su cómplice y todo, y él ya se quedó a codo, somos mucho más que dos. ¡Su maestro! ¿Cómo lo definiría? No, me pareció muy lindo porque esas palabras me las ha dicho en privado, y me parece que lo más lindo de este mega show es cuando uno es genuino y transparente, real. Lo que pasa adentro pasa afuera, sos un gran hombre y sos un gran coach. Y no voy a hablar más, porque el maquillaje si no, no me va a durar. Bueno, perfecto. Bueno, señores, tienen que bailar ahora.